Hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal, Darchi que no estoy a este capítulo 719 de DC Final Fantasy Opera Oh mía, tío, 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 venga, venga, hoy entra evento nuevo y personaje nuevo, con el evento claro porque entra la siguiente, digamos, parte de la historia principal, vale, aquí lo vais a ver el banner en cuestión que es este, que entra lo que viene siendo el capítulo 3, parte 1 del acto 4, vale, es el último evento de esta última tanda de, digamos, del live stream, ¿no? de todos los eventos que iban a llegar, ya que hoy lunes, creo, para mí, para nosotros fue ayer, pero creo que es hoy lunes cuando hacen el directo, el live stream, esta noche, no estoy seguro, algo veremos, ahora saldrá cuando entremos en el juego ahora saldrá porque parece que era hoy, por lo que nos enteraremos de lo que está por llegar ahora en esta última semana y pues agosto, básicamente, así que guay, bueno, pues entra esta parte de la historia nueva con personaje nuevo que es este señor, es Astos, ¿vale? del Stranger of Paradise o Final Fantasy 0, como queráis llamarlo y viene con todo, con todas sus armas, todos sus cosas, así que hay que sacarlo todo por suerte yo a este banner de aquí abajo, el Yuna la tengo completa, que yo sepa, lo voy a mirar por si acaso ahora estoy en duda, pero en teoría creo que sí, que lo mire antes y la tenía 100%, ¿no? exacto yo, Yuna, la tengo 100%, así que yo no tengo por qué tirar aquí, no lo necesito para que me entendáis ergo todos mis recursos los voy a tirar aquí para intentar sacarme todas las armas del personaje nuevo y si por un casual sonar a flauta y me toca la BD, pues triunfamos del todo, ¿vale? dicho esto, pues nada más, vamos al lío, en cuanto esto quiera entrar ya tenemos que meter en la lista a este hombre, ya me he adelantado yo un poco aquí y ya he metido aquí, ¿veis? a Astos, la BT, hay 87 BTs en total en el juego ahora mismo me faltan 31 y FRs, pues hay 78 y me quedan 8, ¿vale? he metido también a Astos, como podéis ver y aquí igual, Astos, Astos, todas las armas, ¿no? porque como son todas nuevas de él no tengo todavía ninguna, pues lo he incluido ahí y hay un total ya de 170 personajes, gente 170, ahí es nada, ¿eh? 100... ¡uh! mira, ¿esto qué es? ¡Ah! esto es de la Comic-Con, ¿no? estos son los premios de retweetear las cosas de la Comic-Con, seguro seguro, 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 sí, sí, porque no dan cristales de estos, sí esto es la Comic-Con, sí, además es CC, SD, CC, San Diego, SD, San Diego, CC, Comic-Con, ¿vale? así que sí, son los premios de la Comic-Con la ha conseguido la gente, aquí, yo que siempre lo consiguen, así que no he visto ninguna campaña de estas que sea retweetear cosas, mira, aquí está, ¿ves? ahí San Diego, Comic-Con, lo sabía pues todo esto nos acaban de dar, porque la gente ha hecho esto ha hecho las cosas que pedían, lo de retweetear, compartir todo ese rollo pues lo han hecho, siempre lo hacen, no sé cómo lo hacen, pero siempre lo que macho bueno, aquí está la historia, ¿vale? que vamos a jugar, el evento de hoy capítulo 3, parte 1, acto 4 y el personaje nuevo y, bueno, las cositas que van a ir al metal una tienda que no voy a usar, como siempre y otra tienda que voy a usar menos todavía que la primera otra que voy a usar menos aún todavía y otra tienda más aquí, que tampoco pienso usar porque esta gente otra cosa no, pero tiendas te ponen 70 más vale, dos trajes, dos skins para Yuna la ropa de Final Fantasy X2, ¿vale? que lleva ella cuando se pone a cantar y eso bueno, pues tenemos eso, 40 pavos, ya sabéis, la skin y 9000 diamantes y esta es la otra, que esta es la de la boda, ¿no? siempre la ponen en la Final Fantasy X2 cuando se va a casar lo mismo, 40 pavos, yo he dado la skin y 49000 diamantes, perdón mira, tenemos aquí otra skin de Edge, también lo mismo, está tan chula, está guay 40 pavos la skin y el limante, está muy guay pero no me pienso gastar 40 pavos cuando con 40 pavos me puedo pagar 3 meses de Game Pass, ¿vale? por ejemplo, o sea, la diferencia es de jugar a un juego a jugar a más de 300 durante 3 meses ahí está la cosa, ¿veis? pues eso, me voy a gastar 40 pavos en una skin y estos son los banners, ¿vale? el importante, este porque este es el que voy a tirar todo ya que aquí hay que sacar todas sus armas voy a empezar a escribir las armas me vais a perdonar, como siempre, un momentillo que las tengo que meter en la lista no tengo ninguna metida en la lista a ver, la BT cicle no, cicle no, cicle 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 no, aja cicle no, cicle, 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 va a ver F, F, cero sería, ¿eh? un poco pongo F, F, o sea A ver Momento gente que tengo esto Manga por hombro ¿Sabéis? Vale, ponlo de color negro todo Por favor Gracias Vale La siguiente, la FR La FR se llama Dark Chicken Ah no Dentes FF0, fantástico Siguiente La EX o la LD ¿Qué me falta por ahí? No sale aquí Vamos a bajar para buscar las armas La BT está puesta La FR está puesta Y ahora es la LD LD que sería aquí Se llama Dark Clown O Claws FF0 Coloca lo mismo Garras oscuras Vale, ahora viene la EX Ahí está La EX Todas se llaman Dark ¿O qué? Artillo oscuro Cuidado Se la traduce Vale, ya le quedan las dos mierders Que sería esta la primera Espada oscura Como no Dark Esguo FF0 Y la última La más mierda de todas Que se llama Dark Sphere Todo Dark ¿Qué? Menos las tochas Las demás todas son Dark No sé qué Sphere EPF0 Vale Chachi Gente Ahora ya lo único que me queda por poner Son las armaduras Cosa que voy a hacer ahora En cuanto me den libertad Aquí no salen las armaduras Vale Este es el otro banner En el que no voy a tirar Voy a tirar solo la gratuita Por si por un casual Me toca la FR de este hombre Pero vamos Por lo demás No nos da igual Ya estaría Aquí tengo una exclamación Por el personaje nuevo Que todavía no tenemos Pero me sale ahí como diciendo Oye, hay algo nuevo ahí Pero no hay nada Porque no tengo el personaje todavía Pero sale ahí Para dar por culo solo Es una exclamación fantasma Desde aquí no hay nada Veis Estoy a 55 núcleos De conseguir Subir otra arma Ultimate Vamos a reclamar Todas las cosas Que nos han dado hoy Y las que tenemos ahí pendiente Que la mayoría es dinero Que no puedo coger Porque tengo el máximo Así que De 16 Se baja a 7 Y todo es dinero Veis Está al máximo Por eso No lo puedo coger Muy bien Pues esto estaría todo ya Ajá, ajá, ajá Tenemos en logros Tenemos algo Supongo que será Que habrán subido el ranking Que habrán subido el ranking Por el tema del personaje nuevo Así que me van a dar diamantes Correcto ¿No? Correcto 1.500 Tengo 1.522 Y ya estaría Y aquí Ah, este es el evento Ah, que claro Aparte de la historia Han puesto el otro evento Que como podéis ver Se puede jugar con la gente Y la gente Pues ya la está sacando Todo lo que pueden Y más Ahora lo miraremos 1.000 diamantes Genial Mira, guay Para cuando lo gaste Ahora Al personaje nuevo Como voy a gastar Cosas de estas Pues mira Ya tenemos aquí 200 y 200 Por lo que no haga falta 4 multis Qué bien Qué bien Sí, sí, bien No, está mal No No, está mal No, no Vale Pues ya estaría todo A excepción De la armadura Que vamos a ponerlo ya Antes de que se me olvide Y ya dejamos el personaje listo Ya le damos caña A la historia Y demás Vamos a ver Eh Y he dicho que quiero la armadura ¿Dónde está la armadura? Armadura, armadura, armadura Armadura Aquí vamos a empezar Poniendo la tocha La armadura tocha De este señor Ahí está Astos Y ahora las dos mierders Vamos allá Ya con eso Tenemos el personaje Metiendo un telón en la lista Ya Ya me quedo tranquilo Me podría ir haciendo ya con ellas La verdad Ah mira Está puesto Genial Primero la buena Que es Astos Cier Clet FF0 Y ahora La mierder Que es Astos Otro vez Ok FF0 Listo gente Ahora sí que sí Tengo ya el personaje Metido entero Aquí en la lista Vale Ya está Ya está todo Ya hemos acabado Estoy por comprar esto Lo que pasa Que no sé Si me van a dar Algunas de las piezas En la historia Lo que sea Vamos a esperar Por si acaso Pues si no Me gasto de estos para nada Y vamos a la historia Vamos a jugar Vamos a hacer como siempre Vamos a dividir Esto en varios capítulos Vale Para no agobiarnos Ahí tenemos Lo que es la historia Que es lo que vamos a jugar Ahora El live stream Cuando es Me denunciaron ayer Ayer cuando entré a jugar Salió A ver si lo pone por aquí Tiene que poner Tiene que poner Veréis como sale Por ahí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué mierdas hay, tío? ¿Me puedes poner el live stream ya, por favor? Madre mía, que tiendas, colega Ah, no, esto es para hacer Enlocar datos Ah, pues no está Si me salió ayer Me salió ayer, eh Ayer cuando entré a jugar Me salió lo del live stream Bueno, te hago mirar aquí las noticias Porque ya digo Me salió ayer A ver cuándo es Yo creo que es hoy Pero voy a mirarlo Summer festival Evento ¿Veis? El live stream El 24 hoy, ¿ves? Hoy Para mí, hoy Para nosotros fue ayer, ¿vale? El día 24 Es que lo vi ayer Digo, coño, yo cuando entré lo ponía Ahí está O sea, es esta noche para mí Vale, pues entonces Va a haber más capítulos De lo que he esperado De esta serie ahora, ¿vale? Vamos a tener el capítulo de hoy Mañana Tenéis el capítulo de A ver Dame un segundo Que estoy pensando Vale Hoy tenéis este Mañana tenéis el capítulo De la actualización ¿Vale? Que es esta noche Por lo que yo lo veo mañana Y lo grabo Y lo veis al día siguiente O sea, yo lo veo hoy Mañana lo grabaría Y lo veis pasado Exactamente Mañana veis este Exacto, sí Hoy tenéis este capítulo Mañana tenéis el capítulo De la actualización Para que veáis De lo nuevo update ¿No? De lo que va a llegar Al día siguiente Seguiremos Haciendo Pues lo que nos falta aquí Y no sé si habrá Un cuarto capítulo más Porque claro Se nos ha metido De por medio El live stream Y eso va a hacer que Vayamos un poquito Bueno, que se extiendan Los capítulos Como cuatro capítulos Vais a tener de esto Tres, cuatro capítulos Vais a tener, chicos Además hay un evento Nuevo aquí Seguro Porque está Lo hemos visto ya Que está jugando la gente ¿Veis? Ahí está Es este Es de los chungos Es de los chungos Es de los chungos Me cago Qué asco más Vale, bueno Pues me interesa De aquí coger esto Me interesa coger esto 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 del tirón Y esto también Lo demás me da un poco igual En mi caso ¿Vale? Recuerda que yo siempre Lo miras Lo que pasa Que este evento Ya sabéis Está limitado A la historia Si no avanzamos En la historia No desbloqueamos Estas peleas ¿Vale? ¿Verdad? Ah, pues no Mira No hace falta Que juegue la historia No hace falta Que juegue la historia En esta ocasión Gente, vale Podéis jugar el evento Y ya está O sea, podéis jugar Esto Luego esto Luego esto Y luego esto Si queréis Y farmear ¿Vale? No es necesario Que os paséis la historia Porque si no Pásate La pelea Número 18 De la historia ¿No? Podéis bloquear Esta pelea Vale, pues tenemos esto Y el personaje Nuevo Pues no sé qué hacer Juego mejor el evento Hoy Mañana Hacemos lo del directo Y pasamos Pasamos la historia Así no ¿Sabes? Es para no pisar Es que si juego la historia Le dejo la mitad Mañana tenéis un capítulo De la actualización Y nos quedamos En la historia a la mitad Me explico, ¿no? Y tendréis que esperar El siguiente día Para verlo Entonces creo que voy a jugar Mejor el evento Lo pasamos rápido hoy Y así puedo farmear yo el evento Porque esto ya sabéis Que tiene días En la historia Se queda siempre Pero esto no Esto pasan días Y se va Si me da tiempo a farmear Sí, vale Sí, vamos a hacer eso Sí Vamos a entrar en la historia Para empezarla Para que mire el personaje Nuevo Si no entramos No nos lo dan ¿Vale? Estas son las recompensas Lo de siempre Y vamos a entrar En la historia Si es que me dejan pinchar En ella Vale Vamos a hacer eso Vamos a jugar Hoy La historia Si no Entra la historia Para que me llegue el personaje Pero Vamos a jugar el evento Que lo podemos acabar hoy Y dejamos ya finiquitado Eso ya puedo yo Farmearlo tranquilamente Mañana veis Lo que nos trae La próxima actualización Y pasado Nos pasamos la historia ¿Vale? Que ya Pues si lo dios En dos capítulos Pero tenéis el capítulo De la historia El primer día Y al día siguiente El resto Y no tenéis que esperar Dos o tres días Para ver el resto De la historia Vamos a hacer eso Y creo que va a ser lo mejor Sí Yo lo veo Vale, vale, vale Pues ya sabéis Tenéis Tenéis hoy Mañana Y pasado Mínimo Tenéis tres capítulos seguidos De esta serie ¿Vale? Mínimo Cuando quieras Cuando te tiene la gana Me cargan la historia Compañero Madre mía El trabajito está costando Venga Ahí está Me ha costado Este hombre que se ríe Que parece que Me está dando algo Me da igual Porque lo sacáis Porque lo sacáis del mangote Oh, si es Garlan ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Garlan Ven aquí Pasadito por el desierto Con una armadura de la hostia No tengo calor ninguna Venga, cabrón Venga 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 O sea Aquí Garlan Ahora está De parte Del mismo Digamos Y va a llegar Astos Que es del mismo juego Que Garlan Y va a ayudar A esta gente ¿No? Obviamente O eso es lo que quieren Hacernos pensar Cada uno por un lado Debe estar a Astos ¿No? Mira Es Astos Chicos Han metido esta chapa Y ahora cuando entremos Es más chapa Pero lo primero que hay Es un bocadillo ¿Vale? Vais a verlo Siempre hacen igual Te meten una chapa Y en vez de seguirla Del tiro No, te meten otra más Por si acaso No te has cansado De la primera Te meto otra ¿Sabes? Porque otra cosa Pero últimamente A esta gente Les encanta Meter un montón De conversación Y chapas Bueno Aquí tenemos el personaje A estos Como os decía Del Stranger of Paradise ¿Vale? Como pedís de arriba Final Fantasy Origin Pero se llama Bueno Aquí en el juego Si lo buscáis En las listas Y tal Pone Final Fantasy 0 Así que pues eso Muy bien ¿Veis? ¿Veis que os he dicho? Me tengo una chapa Para nada más entrar Meternos más chapas Son así de guays Esta gente Hay que seguir Hasta que metere El personaje Son dos o tres Bueno Dos o tres cosas Del principio Ya está Son ochus Bueno Mini ochus Oh vaya enemigos Son muchos Cuidado Lo estoy inventando O sea No me lo estoy traduciendo No Y lo estoy leyendo Así que Qué temazo este Venga Madre mía Venga Joder Qué manía Con meter chapa Cada vez más largas ¿Os dais cuenta Cada vez son más extensas? Cada vez son más minutos De chapa Antes de poder jugar Tío Que quiero jugar No quiero comer De conversaciones Si os vais Al primer acto De todos Y jugáis ese Veréis como Las conversaciones Casi no existen O sea Están pero son Nada Son tres o cuatro líneas Y para adelante Pero aquí no Aquí es Venga ¿Sabes? Aquí estoy A meter Cinco o diez minutos De conversación Y luego ya Si acaso juegas Tío Si fuera canon O es decir Si fuera oficial Si esta historia Que te cuentan Fuera de verdad Oficial Y estuviera guay Hubiera una correlación Con todos los juegos Y fuera todo Todo cien por cien Verídico Pues si lo leería Pues sería la hostia Diciendo Tío Es que esto es historia real De todos los juegos Pero es que esto es literalmente Tres o cuatro señores Que se han reunido Me han dicho Oye Que hay que hacer El siguiente capítulo de historia ¿Qué hacemos? Pues podemos meter aquello Hostia que guay Venga mételo ¿Sabes? Es como lo inventamos del mengote Y lo metemos Pues es como que me da igual No es canon Esto que estamos viendo Me lo podría haber inventado yo O me puedo inventar otra cosa Incluso mejor O peor ¿Vale? Pero es invención Pulo y dura Entonces me da igual Básicamente Para hacerme perder el tiempo Pues paso Prefiero jugar y ya está Que sí Que a lo mejor está guay Que a lo mejor no Yo no sé Pero ya que cada uno Haga lo que quiera Para mí es que no es canon oficial Y para mí eso es perder el tiempo Que es que te diga Es como por ejemplo Dragon Ball Que está Dragon Ball Y luego está Dragon Ball Heroes Que Dragon Ball Heroes No es canon oficial Y ahí salen cosas Super Randoms Como transformaciones Nunca vistas Y cosas de esas Pero eso no es canon oficial Sí, está guay verlo Pero como juego Este juego está guay jugarlo Pero como no es canon oficial Pues me da igual Por lo mismo No le voy a echar mucha cuenta Lo que voy a decir Pues eso Vale Debemos de jugar esta pelea Y en teoría Si me la paso Debería ser de otra conversación Con la cara de Astos Y ya me dan el personaje En teoría Es lo que suelen hacer siempre Cojo el personaje Para... Bueno En verdad Podría tirar Y que me toco un arma de él Y me dan el personaje igual Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Que más da Total Una pelea más Una pelea menos Pero voy a tratar En hacerla Dos oleadas Con esta tía Nivel 60 Esto está hecho Esto está hecho Esto está hecho ¿Vale? Ok, a ver Ahora debería seguir la conversación Con el personaje, ¿no? Ah, ¿no? ¿No me vais a dar el personaje, tío? Uy, qué raro Uy, qué raro Debería haberme salido aquí una conversación Como esta, pero con la cara del personaje Para que me den el personaje Vale, pues entonces vamos a pasar Porque si no me afino a hacer la historia Esto lo dejamos para mañana, ¿no? Para pasado Vamos a hacer el evento Y tirando Cuando me toque un arma de él Me va a dar el personaje igual Así que tampoco nos vamos a poner quisquillosos Vamos al evento Que no sé qué personajes habrá aquí Bosteado, claro Estaré el personaje nuevo Me da miedo romper equipos aquí A ver esto Vamos a ver aquí Tenemos bosteado estos dos también Ah, pues mira Estos dos están bosteados Falta el personaje nuevo Que no me lo han dado todavía Pero debería estar aquí también Bueno, teniendo a Jack y teniendo a este hombre Que están los dos con las BTs Bueno, este está sobre todo Habría que meter a alguien más aquí Pero mira quién tenemos aquí Vaya Vaya, 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 vaya Pues ya está Debería de poder De todas formas Este también lo tengo subido Creo Y además tengo la BT Bueno, y tengo a Yuna Que también la tengo rotísima Yuna, ¿eh? Yuna lo que pasa es que no tiene FR Creo O sí No tiene subido esto Pero la FR de Yuna la tengo Ahora esta mujer, tío Evita que nos metan hostias Esquivamos Y nos dan más turnos Creo que voy a jugar con esta mujer Sí, sí, sí Bueno, están los personajes Fostean a estos tres Pero yo creo que así aguantamos Vamos allá Voy a probar suerte A ver, venga Quiero ser el host ¿Por qué? Porque sí Porque voy a jugar yo solo Pero quiero ser el host Me obliga al juego No por otra cosa Está maravilloso Le das aquí Y no se te cuela a nadie Simplemente le das a jugar Y a jugar Acá está Porque la gente Ya sabéis cómo es Se meten Y se salen de la partida Y te dejan con la cara rota Entonces yo para eso Prefiero entrar yo solo Y así Baby tonterías Venga, jugamos este evento Hasta la pelea nivel 200 De 300 me da igual Sinceramente Para el premio ganado Y nos vamos a tirar ¿Vale? A ver si tenemos suerte Y nos salen pronto Las armas del personaje nuevo Que no lo sé Pero bueno Mañana tenéis El capítulo Del life stream Y pasado jugaremos La historia O sea que mínimo Ya digo Tenéis tres capítulos De esta serie O sea Hoy, mañana y pasado Mínimo Vais a tener ¿Vale? Así que guay Bien Cuando a ti te de la real gana Nos metemos Cuando tú quieras No te salgan Las santas Las pelotillas ¿Quién es el enemigo? Vale 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 Salgo algún placer A prisa Podría haber hecho Un ataque normal Y hubiera matado igual Pero ¿Sabes? Hago la FR Y así me aseguro Debería poder pasarme Estas peleas Con estas tres La de nivel 200 Es la que me preocupa Pero yo creo Que con estas tres Debería poder pasarme ¿No? ¿Vas a ser ferrita? No lo sé seguro Pero habrá que probar A verlo Si consigo a esto Soy lo cheito Siempre puedo meterlo A unas malas Pero yo creo que con estos tres Debería poder pasar esto Sin problema Ninguno A ver La de 180 seguro La de 200 La que me preocupa Recordad que tenéis que meter Personajes bosteados Para ganar más puntos Y así farmear más rápido El evento ¿Vale? Y si os ponéis un libro Del port 3 Pues de ítems Siempre Siempre ítems Pues ya ganáis mucho más Y farmeáis más rápido El evento Y si tenéis tickets Para saltaros batallas Pues farmeáis más rápido Pero bueno Ya eso Puedo decir Para gustos colores Ah, siempre la misma batalla Ah, genial Genial Pues vale Pues de la misma manera Que antes Tenía repetido un ataque Aunque esta vez Están 180 Así que no sé Si los matará La FR Probemos pues Si no los mata Las dejan las últimas En teoría Hostia Como aguantan ¿No? Están aguantando un montón ¿Cómo aguantan? Están 180 Imagínate al 200 Yo creo que están aguantando Demasiado Esta gente No puedo hacer la FR Como no Que poca vida Están quitando ¿No? Y esto está al 180 Vale Están al 200 Aguantan demasiado Aguantan más De lo que yo pensaba Que iban a aguantar La verdad No hay problema Porque tenía esta mujer Aquí en teoría Ahora cuando ataque Cualquiera de ellos Nos va a dar otra vez Los turnos Pues va a esquivar Y nos da prioridad Supuestamente ¿Veis? Y ahora nos toca a nosotros ¿No? ¿No? Bueno Hace un contraataque Este hombre Es verdad que Hace un contraataque No me acordaba Y ahora esta mujer Dice ¿Ves? Nos toca de nuevo Correcto Correcto Bueno que resultó Lo están aguantando Esta pelea de 180 Yo creo que es más No puede ser que aguanten tanto 180 Teniendo en cuenta Que es un EFR No sé Me cuesta Creer que estén aguantando Tanto La verdad Están aguantando Más de lo que yo creía Que iban a aguantar Y eso que tengo subido El daño y todo Con 180 Tío Con estos subidos No debería aguantar tanto Está aguantando Una puta barbaridad Tío Debería poder morir Bueno Deberían de morir Ahora los dos Pues no veas Como aguanta A la de nivel 200 Como aguante Más que ahora Va a costar Va a costar bastante Es que esto 180 No parece Esto parece más Tío Porque le quito Muy poca vida Incluso usando La EFR Es raro Raro La pelea No está No es 180 Al uso Yo creo que es 200 Puede ser Porque me ha aguantado Más o menos El tiempo que tardo En pasar Bueno de nivel 200 Así que yo diría Que esta no está A nivel 180 Ni de coña Vamos Yo creo que va a estar Igual que ahora De nivel 200 Fíjate lo que digo Lo vamos a comprobar Ahora con esta pelea Pues le ha costado Pasar la de nivel 180 Esa no está A 180 Ni de coña Está más seguro Vamos Vamos a probar A ver Está la de 180 A ver Perdón La de 200 A ver si esta La pasamos bien O no No he mirado Ni la bolita rosa Ni nada Para qué A ver ¿Quién la tiene? Supongo que la tendrás tú ¿No? Ah Ataques mágicos Qué bien Bueno Este hombre es mago ¿No? Aunque va físico Pero sus ataques Son mágicos No sé Tú no tienes bolita ¿No? Sí No, ¿verdad? No Vamos a probar Pero a ver Esta es la de nivel 200 A ver si me la puedo pasar fácilmente Con esta gente Pues claro Si voy a tardar tanto Como antes No me puede farmear rápido este evento Lo cual es un coñazo 201 encima Una puntillita A ver A ver A ver qué vida está realmente A ver qué nivel está realmente A ver qué vida le quitamos A la FR Efectivamente está exactamente igual Que la pelea anterior O sea La de 180 Es de nivel 200 Gente Porque le he quitado lo mismo Lo mismo a los dos Que en la pelea anterior Exactamente lo mismo Tío Hostia Qué descaro La pelea anterior De 180 También está a nivel 200 ¿Qué os parece? Lo que os decía Digo Tío Es que la pelea anterior Está rara Porque Me está aguantando Demasiado Tío Va a hacer un 180 Y es que está a nivel 200 Cojones Normal que aguante No va a aguantar Entonces Qué fuerte Qué cosas Qué cosas Tío Se nota un montón Es que a mí me extrañaba Digo Qué raro Esta pelea de 180 Digo Está aguantando una barbaridad Para hacer 180 Digo Esto no puede ser 180 Es que está al 200 Tío Ah Me has petrificado Muy bien No me acordaba De que se hacía eso Bueno Me acaba de putear Aquí ahora mismo Pero vamos Como qué No me acordaba De que este petrificaba Qué putada Vale Se me ha jodido Aquí un montón Ahora mismo Porque este tío Que tiene que atacar ¿Sabes? Estamos jodidos Gente Aquí estamos muy jodidos Pero mucho Mucho Quizá debería centrarme A matar primero Al de la izquierda Que es el que petrifica Y luego Porque si no Ahora me va a estar jodiendo Toda la partida Este no puede atacar Así que pasa el turno Está petrificado Tío Qué putada Acabo de perder Aquí un ataque De FR Porque estoy petrificado Qué putadón Tío Joder Vale Vale Voy a intentar matar A este ya Pues Venga Venga Murió No se acaba la pelea ¿No? No Va A ver Tenía que averiguar Si se ha acabado O no Vamos a hacer este Que ya sabéis Que quita mucha vida Y más ahora con el daño Aumentado Farmer esta pelea Va a ser un problemón Necesitaría Necesito Necesito necesitar Algún personaje más Que haga más FR Porque si no O subir Terminar de subir A esta a lo mejor Para que haga la FR También O chetar a Astos Claro Cuando se consiga Todas las armas De él Está jodido Toda pelea entera O sea Está patrificado No sé Que va a pasar Varios turnos Hasta que se le quite eso O un personaje Que lo cure Y haga eso Vale Como podéis ver Ya digo No hace nada Antes de pasar el turno Y quitarme la FR Me cago en su padre Tío Qué putada Qué putada Que esté congelado Ahí Tío También es mala suerte Que el cabrón este Lo primero que haga Es petrificarme ¿Sabes? Encima Al que está más fuerte De los tres No voy a petrificar A este Por ejemplo No Al que está más roto ¿Sabes? Pero esto está ganado Simplemente Hacemos así Y ya está Y si por un caso Al sobrevive Vamos a hacer mucho más ¡Hala! Vale Vale Hay que centrarse En matar a este Primero Siempre Gente Por si no Te petrifica Y te la lía Bueno Nos hemos pasado La pelea Pues ya estaría La de 300 Se queda ahí pendiente Como siempre Y vamos a las tiradas Gente Vamos a las tiradas ¿Verdad tú? Para farmear este evento Buah Esta pelea va a ser un coñazo Esta es una de esas peleas Que yo personalmente Con el tal bicho Que petrifica y tal Yo creo Que si tuviera tickets Que no tengo Yo creo que lo usaría aquí Porque es un coñazo De pelea Os lo digo ya Sobre todo por farmear Es un coñazo De los grandes Tío Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Y vamos a tirar Gente Vamos a ir aquí A ver si puedo jugar Con una tiradilla más Del cactus Y nos vamos A las tiradas Esto mío A diaria Y Tickets Gracias 6 tickets más ¿Cuántos tengo? 793 Casi tengo 80 multis Para sacarme todas las armas De estos Yo creo que lo consigo No sé Algo me dice No, ¿qué opináis? Yo creo que sí Algo me dice que A ver Tenemos 47 Con 47 No, pero con 30 30 de estos Vale 30 de estos Es una multi entera Tengo 15 tickets Vale Ya Me hacen falta 17 Por 2 Por 2 No Oye Bueno ¿Puedo jugar esto? Si juego esto Me dan 6 ¿No? Bueno Ah no Porque no está esto Me dan 3 No, no Para cuántas Vamos a hacer una cosa Dame 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 13 7 y 3 10 ¿No? Ah no Pero tengo que ir aquí Carajo, idiota Claro No, no Dame 17 No, no Dame 7 Dame 7 Solo Nos quedamos con 800 ¿Vale? O sea 80 multis Y ya está Y lo otro ya me lo guardo Ya cuando juegue mañana El cactus O sea Hoy y mañana Tendría otro multi más 80 multis Gente 80 De tickets Aparte de los diamantes A ver si tenemos suerte Y sale prontito A ver si salen las tiradas gratuitas También molaría Bueno Vamos a empezar tirando Primero que nada Vamos a tirar La gratuita mierder ¿Quién es el que está más atrás? El banner que está más atrás Es A ver Tú ya te tengo Sería aranea Aranea A ver si tenemos suerte Y sale el ABT No vamos a ir Pero por si acaso Algún día saldrá Yo sigo manteniendo la fe De que en algún día En esta tienda de mierda Esta saldrá una vez Lo malo es que al final Nosotros no repetíamos Bueno Estoy vindo de venir Pero bueno A ver Vamos a tirar Ahora Los tickets Esto ¿Puedo tirar esto también? Ah Y el otro día Este es el siguiente banner Ya lo han cambiado Lo cambiaron al otro día Y en la primera vez La primera tirada De este banner Que llevo con este Este es el tercer día Que está esto ¿Vale? El primer día tiré Y me dieron dos FR Repetidas Gente Dos En la misma tirada Dos FR Las dos reps No son nuevas Por eso no he dicho nada Pero me dieron dos FR Aquí de estos juegos Me faltan solo dos ¿Vale? Dos FR A ver si hay alguno Uno Dos de once Tres Cuatro Dame una de las que me faltan Cinco Una de las que me falte Seis Siete Ocho Dame las dos FR Nueve Dame una de las dos Diez de once Dame una de las que me faltan De este hombre ¿Vale? Pero me dieron dos FR Tío En la misma tirada La putada es que no era Ninguna De los dos personajes Que me faltaban La FR Ya sabéis que este banner Como tiene tantos Están casi todos personajes Con FR Pues De estos juegos Están todos Básicamente Pues la probabilidad Es bastante baja Que te salga Específicamente una FR Y encima la que tú quieres ¿Vale? Vale Dicho esto Nos quedan ya Las tiradas a los banners Bueno Vamos allá Vamos a empezar Con este Que es el único Que voy a tirar aquí Por si son a la flauta Me sale este FR En esta tirada gratuita Así que vamos allá Ahora me sale La BT de esta Verás que te juegas Tres Dos Uno Ahí va Ahora me sale La BT de una Verás Dios pero que no Uno Dos Pero ya sabéis Que este juego Me gusta llevar un poco La contra de Astos Y darte cosas Cuando no toca Cuatro Cinco de once Seis Siete Dame la FR de Astos Ocho Dame la FR de Astos Nueve Y dámela Diez Ahora Dámela Oh que pena Vaya mierda Tirada Para ser gratuita Encima O sea es una tirada Pero de las peores O sea porque me daban Una tirada O sea me daban Un arma gratis De estas de oro En la tirada Esta Que si no No me dan nada Es una tirada Basura Bueno este panel Me da igual Ya digo A mí el que me interesa Es este ¿Por qué? Porque están todas las armas De este señor Y bueno Y tenemos dos tiradas Gratuitas Y las Y luego ya las tiradas Neas Así que Vamos a empezar Vamos a empezar Por esta Venga Ahí que va Tres Dos Uno Dame algo que me falte Lo que sea Por favor De Astos Dame armas de Astos Las que tú quieras Pero no me das Dos Tres Cuatro Cinco de once Venga Seis Dame cosas Siete Ocho De once Nueve Dame algo por dios Diez Ahora Estamos en cero Otra tirada de mierda Gratuita Pero mierda Mierda Otra vez Tío Esta es otra tirada de basura Pero completamente Y encima me dan Algo que no tiene ni que ver Con Astos Así que Vaya mierda Tirada multi O sea Tirada gratuita Esta De diamantes Vaya mojón de tirada Chaval Ahora vamos a tirar esta otra Que también es gratis A ver si sale algo Del personaje Por dios Tres Dos Uno Concemos la otra con madera Dame algo La BT La FR Hostia FR Cuidado FR gente Que sea la de Astos Por dios Una Dos Dame la FR de Astos Tío Tres Cuatro Que sea la de Astos Por favor Cinco Vamos Seis De once Siete Dame la FR De Astos Ocho Dame la FR de Astos Nueve Dame la FR de Astos Diez Ahora Damela Que sea de Astos No De Yuna No Vete a la mierda De Astos Hostias De Astos Tío Me cago en tus mulas Tengo subida la FR de Yuna Por si acaso Lo mismo es un break Espérate Ya que estoy Ah pues mira Pues no la tengo subida Es una Pues mira Es un break Vale 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 Es un break Un break Chicos Un break Para Yuna Vale Está bien Al menos Me sale una FR Y me sale la del otro personaje Manda guau Vale Te parió No me ha salido Ninguna arma del tío Este nueva O sea Que pasa Lo han quitado Que pasa Que por que siempre el personaje Que está en el banner principal Que el banner es de él Vale Este banner es para él Porque es el único Que nunca te sale nada Tío O sea Es asqueroso Venga Empezamos ya A gastar Cosas mías Como de siempre Si sale azul La paso rápido Si sale amarilla La dejamos Vale Pasamos rápido Ah muy bien Me han dado el personaje Menos mal Ya era hora A estos Y Me han dado Las dos Bueno Sub-ranking ya Del 22 al 29 Anda a nivel 70 Ya sabéis 700 diamantes Y 7 de estas Mándalo de 15 bell Y además doble Guay Dark spear ¿No? Vale Por el momento Ya tenemos Una del Chicos La mierda ¿Vale? La mierda Si me toca dos más iguales Pues ya tendría El break completo Repetimos Venga Ahora dame el resto De armas de ese hombre Vale amarillo Esto lo dejamos A ver si sale una FR O una BT Este hombre Seguro la hostia Dos Tres Cuatro Venga va Cinco Dame cosas de astos Seis Siete de diez Dame cosas de astos Nueve Digo ocho Dámela Nueve Dame algo de astos Vale Y algo bueno Oh Vale vale Me ha dado cosas de astos Vale 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 Me ha dado dos armas de astos Si me toca una vez más Tenemos el break completo Vale Y encima me ha dado la X Chicos La X Genial tío Genial Porque muchas veces Cuesta un montón sacar Tenemos la X Chicos La X Narhammer Genial tío Ahora faltaría La LD También es un coñazo De sacar A ver si sale ligerito Vamos otra vez Venga Rápido Así me gusta Cosas de astos A ser posible Betes FR Y LD La pasamos rápido La basura Ese tío no me interesa No me des nada más de él Por favor Siguiente Amarillo Esto lo dejamos Venga Dame la FR La BT O la LD de astos Va Dos Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Dámelo Siete de diez Dame cosas de astos Ocho Dámelo Dame algo de astos No Ahora Vale Me ha dado la X Un break Un break de la X Vale vale Ya me faltan solo dos más Y listo Vale vale No está mal Mientras me estoy dando cosas Que me vengan bien Me parece correcto Aunque sea rápido Pero me viene bien por el break Así me ahorro materiales Vale Pasamos rápido Dame cosas de astos Basura Venga Tira la mierder Repetimos Cosas de astos Por Dios Azul otra vez Pasamos rápido de nuevo Ahora Otro tío de la mierder Para no variar Venga Dame algo de astos Tío La FR La BT La LD Argo Joder Pasamos rápido también esta Ahí vamos La de 15 de Pero este no es astos Este es el tonto este No sé El Shandu Otra vez Cuando Shandu lo Shandu No sé Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se le da la pinza al juego Se le da la pinza al juego Ay Dios Se ha quedado pensando Chicos Se ha dicho No sé si de regla Meten La FR Se ha quedado pensando Y ya no se ha comiado Tres Cuatro Le ha dado una mini embolia Cinco Se ha quedado pensando El juego Seis Dame algo bueno Porque te has quedado pensando Siete de diez Venga Dame algo tocho Ocho Dame algo tocho Vamos No Ahora Ay Bueno 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 Pero esta Esta no la tengo Esta es la de 35 ¿No? Perfecto Bueno Ya tenemos otra arma Nueva de este hombre Que me faltaba Venga Ya tenemos la Dark World Vale bueno Al menos me han dado algo Tío Ya me podía haber salido La LD de este hombre Y no del tonto otro Pero bueno Esta LD hubiera sido Mejor de este Pero bueno Otra vez Ya se ha quedado El juego Pilladísimo Se ha quedado Un plan Ay Que no se quedan Arte esas Bueno Otra vez rápido Basura Como no Vamos otra vez Venga tío Dame Dame las cosas Por dios Amarillo La dejamos de nuevo A ver si hay suerte ahora Venga Dame la BT La FR La FR o la LD Que es lo que me queda Por cierto Dos Para completar el personaje Tres Cosas jodidas Y cuatro Venga Dame dos Cinco De diez Damelo tío Seis Vamos Astos Yo te invoco Siete FR LD OBT Ocho Damelo Nueve Ahora Damelo No tío De este no Coño Dame la puta LD De Astos Que ya me has dado De este Can sino Me quieres dar La LD De Astos Sino del tonto Ese Por dios Pesado tío Pasamos rápido Bajaré Otra vez Tonto este Ahora le he dado Por darme cosas Del Shande Te quiero Astos No Shande Ostias Astos No Nada no Astos Por dios Al amarillo Venga A ver si sale ahora Por dios A ver Una de diez Dos Tres Cuatro Vamos tú Cinco Dame la FR De Astos Seis O la BT O la LD Siete De diez Ocho Dame algo Nueve Ahora Vamos Vale La EX Otra vez Tío Bueno Vale Vale Llevan tres veces ¿No? Pues si me sale una vez más Tengo el break completo De la EX No está mal Al menos Me ahorro material Que la EX Suele cuesta subirla Así que vale Bueno A la vez Rápido Y tenemos un bonito y meravilloso Mojón grande Bueno Que yo quería Venga Vamos a ver aquí esta vez A ver Azul Pasamos rápido de nuevo A Hare Y tenemos un bonito y meravilloso Otro mojón grande Venga Tú sigue dándome tiradas Mierdas ¿Eh? Qué asco das ¿Quieres dejar de darme basura? Por Dios Tres tiradas seguidas Tío Qué asco me da Cuando el juego se pone así Cuando te empiezas a dar tiradas Que no te dan nada Tío Qué asco da En serio Para una que me das Y me das una de 15 Del tonto este ¿Me quieres dar algo Que me falte? Por favor Está complicada cosa Gente Por lo que me va No me quiere dar Ninguna de las tres armas Que me faltan de Shonde Tío Me da la FR De Yuna Vete a la mierda Bueno Es otro break Que lo mismo Lo mismo Lo tengo ya Full Con esta Es que me parece Que aparte de las dos Que me han tocado hoy Me tocó Un break de ella Puede ser que con las dos Que tengo La tengo ya al máximo La FR de ella Es que me suena que sí Puede ser Puede ser Puede ser Que tenga yo una ya Subida Con la tontería Me sale la FR Me sale la FR De esta en vez del otro Otra vez le ha dado la embolia Gente al juego Otra vez Otra vez se está planteando Que darme A ver Céntrate Juego Vete FR Y LD De Astos Del personaje nuevo Del personaje que está Principal en el puto banner Que estoy tirando ¿Vale? Deja de darme cosas De otros personajes Por Dios Que ya me has dado Dos FR del mismo personaje Dame del Astos Tío Que también está ahí ¿Sabes? Hombre FR Que sea de Astos Por favor ¿Te pones algo Que es de Astos? Que sea de Astos Que sea de Astos Por favor Cuatro Ahora me da la BT 5 La me da tío 6 La LD La FR Y la BT 7 de 10 De Astos Que sea de Astos 8 Vale Astos 9 Astos Sí Ahora que sea de Astos Ahora que sea de Astos Que sea de Astos Si me dan una más También tenemos el break completo Vamos a ir tirando Tío Me tengo que sacar la LD Si no me sale la LD Estoy jodido Necesito la LD de Astos Gente Para completar el personaje La BT no pasa nada Si no toca Pero la LD Si que la quiero Aunque con la suerte Que estamos teniendo No me va a salir la LD Amarillo Venga A ver si sale aquí Ahora la LD Va siendo lo de que salga O la BT Dos Si sale la BT Sería increíble Tres Venga va Cuatro Vamos Cinco Dame la LD Seis Una BT Astos Siete Ocho de diez Dame la LD A la BT Nueve Dame la La LD de Astos Ojo Dame la BT Ojo No tío No Por un momento Pensaba que me iba a dar la BT Tío De ilusiones se vive gente Pensaba que me iba a dar la BT Tío Bueno Yuna la acabo de De completar Si o si Me faltara o no me faltara Acabo de completar La FR de Yuna Dame la LD de Astos Tío No te pido más Solo quiero la LD de Astos Tío Le he tirado ya con la tontería Este me quedan Tres tiradas Tres multis No treno Seis multis más Y le habré tirado Treinta multis Al banner O sea Me quedan seis Para tirar treinta multis Tío Y no me da la LD Y la BT La BT Lo puedo entender Pero la LD Debería salirme ya Por Dios Con todas las tiradas que llevo Me han salido Cuatro FR Y no me ha salido La LD de este hombre ¿Sabes? Cuatro FR Que me den la LD Tío La LD De Astos Por Dios Pasamos rápido Dame la LD De Astos Nada Basura Joder Vamos a hacer gastarle más ¿Verdad? Dame la LD De Astos Tío No te pido más Macho Si es que no estoy pidiendo Ni la BT Solo la LD Tío Otro tiro de basura Tú sigue Venga Dame gastar tiradas Para nada Amarilla Venga Esta es la buena Aquí está la LD Gente O la BT O las dos Te imaginas Están las dos Crucemos los dos Tocos madera Venga Tres Va Cuatro Dame la LD Tío Cinco Y la BT También Para ser posible La LD Seis Dame la LD De Astos Siete Vamos Ocho Dame la LD De Astos No Esa no La de Astos Nueve No Ahora Dame la LD De Astos Hostia Ya me ha dado Tres o cuatro veces La puta Que no quiero Estar la de coño Con la tres veces Tío Cuatro ya Que la que quiero Es la de Astos Coge legal Que trabajo te cuesta Darme la LD De Astos Macho Que pasa Que no existe En el puto banner O que Hombre Gracias Mira la FR De Astos Otra vez Al menos Tengo un break De la FR Van cinco FR Y la otra LD Del otro personaje Pero de Astos Que es la que quiero No Ahora del todo De más que estás En el banner Te doy todas las LD Que quieras ¿Sabes? ¿En serio, tío? ¿Me quieres dar la LD? O otra FR O BT De este En todo caso Al menos Tengo un Un break De él Yo que sé Pero no me quiere Dar la LD De Astos Tío Ya llevamos 31 a 32 Multis La mitad Casi De las tiradas Que tenía Para sacar esto Y no me lo da Tío Es flipante No me quiere Dar la LD De Astos Tío Estoy flipando Pero flipando Joder ¿Me quieres dar La LD De Astos Tío? ¿Cómo puede costar Tanto sacar La LD De Astos Macho Que está costando Más que la FR Tío Es increíble Estoy flipando Mira, esta está completa Estoy flipando Pero en colores No me puedo creer Que me esté costando Tanto sacar La LD De Astos Que es más fácil En teoría De sacar Que una BT O una FR Y me ha salido Ya la FR Han salido 5 FR Y no me sale La LD Tío Es flipante 5 FR Y no me sale La LD De este Es flipante 3 Bueno, de los otros 2 Me ha salido ya Un montón de veces 4 Venga 5 Dame la LD Tío 6 De Astos O la BT también 7 Dame la Tío 8 Dame la LD De Astos No 9 Dame la LD De Astos No Ahora Me cago en la madre Que lo pago Que asco das Tío Métete la LD Ya van 5 putas LD Que me quieres dejar De darme LD De este hombre Tío Que pasa colega Que pasa Que han quitado La LD Del otro Solo de la de este O de esta El otro no hay LD Se han gastado O sea Se la ha llevado El resto de la gente No hay LD No existe No existe No existe No existe No existe Porque no sale nunca Es que ya han salido Todas las armas De todos los personajes Pero la puta LD De este Todas Todas las armas Todas De esta mujer Han salido Todas Del otro De Shanda Han salido Todas De este hombre Han salido Todas Menos la LD Tío Sin contar BT Es claro Es flipante Estoy flipando Te lo juro Que estoy flipando Me dan la LD Por favor No la LD Si me dan la BT También guay Pero al menos la LD Venga 2 Dame la LD Tío 3 La LD De Astos 4 Va siendo ahora 5 Dame la LD 6 7 De 10 Dame la LD 8 Dame la LD De Astos 9 Ahora Dame la LD De esta no De Astos Dios mío Que asco Me estás dando Me vas a dar algo Mira La última tirada Que hago de tickets A ver si me lo doy ahora Al menos Dame la LD Yo que sé 1 2 Dame la LD Tío 3 Voy a llorar 4 40 multis 5 Joder 6 Dame la LD 7 Dame la LD De Astos No 8 Dame la LD De Astos No Esa está completa De X 9 No Ahora Me cago en la madre Que lo palio Que asco das Tío Que coñazo Colegas Quieres dejar Es que me ha dado ya 6 o 7 veces Esta puta LD Tío Macho Que hay otro personaje Macho Con LD Tío Bueno Esta de completado Tengo el break completo Lo cual mola Creo que esta Con esta también la acabo de completar La de 15 también La FR Me faltarían 2 Y luego está la LD Que no me ha tocado Y la BT Que tampoco Claro Para ver Tienes de diamantes Gente Porque la voy a comprar Con diamantes Tomas por culo Tengo 40 De aquí Cuanto vale la LD Cuanto valía la LD En diamantes Tío Si porque voy a gastar Todos los tickets Y nos va a salir La puta LD Me ha salido estas 2 Y esta 27 mil veces Ahora esta La de este tío No existe la LD Vale Las otras 2 Las que quieras Pero la de este hombre No existe No estamos otra vez Con las embolias Tío Ya Gracias 300 Son 25 mil diamantes Dan 100 25 25 Son 50 mil diamantes Para comprar esto Es una locura 50 mil diamantes Tío No tengo tantos diamantes Para comprar esta mierda Voy a tirar uno de diamante A probar suerte Venga 3 2 1 Dame la LD Tío De este hombre Por favor Te lo pido Y si me das la BT También mejor Pues dame la LD Cojones Dame la LD Tío 1 2 De 11 Cuidado 3 Dame la LD 4 5 De Astos 6 Dámela tío 7 8 De 11 Dame la LD 9 Dame la LD De Astos Solo BT 10 Nada Ahora Me da mierda tío Que por cojones Tiene que dar cosas De este tío Que la LD No está La han quitado Gente Han quitado La LD De Astos No existe En este juego De mierda No existe Tema azul Que bien 1 De 11 2 Dame la LD Tío 3 4 Dame la LD De Astos Por Dios 5 6 De 11 Solo quiero la LD Tío 7 8 Dame la LD 9 De 11 Dame la 10 Ahora Dame la En serio La de 15 De verdad Vaya mierda Tira de diamantes Todo Estos Estos Porque me daban esto Si no basura Esto era una tirada basura Como una casa de grandes Dame la LD Tío O la BT Al menos Yo que sé Con todas las tiradas Que llevo Debería salir Media La BT Vamos Con todo lo que llevo tirado Debería salir Si o si 3 4 5 Dame la LD Tío O la BT 6 Vamos fuerte 7 8 De 11 Dame la LD 9 Dame la LD Oh Dios Gracias Y Oh Dios Por fin ha salido Joder Que trabajito De LD La madre que la parió Aquí esta gente La conseguimos Joder Que trabajo Macho Joder Tío Hostia Tú Puta LD Parecía que la había quitado ¿Sabes? Vale Me falta la BT solo Gente Tenemos 100 puntitos Para comprar algo Que valga 100 No está mal Que hay que valga 100 Ah pues mira Un librito 20 de estos 20 de estos Que no miren mal Porque tengo bastante Vale No voy a comprar una de estas Sí Comprámonos esto Sí Yes Ya está La BT Olvidaos Porque no va a salir Ya lo digo ya Debe estar Caer una BT Lo que pasa Que me tengo que saber En qué tiradas Tenemos 40 Múltiples Para el siguiente Banner Y tenemos estos Diamantes también Así que no voy a gastar Más Porque si no No has obsesiones Con las BT Que a lo mejor Puede pasar Que de hecho Me ha pasado Más de una vez Que he podido tirar Todos los diamantes Y todo lo que tenga Un ticket Y no salir La BT Así que cuidado Con eso Estoy contento Me he sacado Todo lo que quería De este hombre Ya podría haber salido Antes La verdad Pero bueno Solo queda La parte más Coñazo Que es subir Todo Hostia Casi lleno La capacidad De esto De 900 804 Por poco Lleno Esto Chavales Eso quiere decir Que aquí hay tal Cantidad de morralla Que vamos a flipar En colores Para gastarlo todo Ahora A ver A ver A ver Podría buscar La FR De Yuna A ver Si la puedo subir Al máximo Ya que estoy ¿Dónde está la FR De Yuna? A ver Yuna 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 ¿Veis como tenía Un break ¿Veis como tenía un break? Os lo dije o no Digo Yo creo que tenía Un break de Yuna Pues ya Con esto completo Yuna Además me ha tocado Tres veces Tío Me sobra una Vale Pues una Alta powerstone De gratis Guay 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 Voy a completar Voy a completar Yuna Yuna primero Para dejarla Ya lista A ver Yuna 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 Uy Casi diría que no Yes 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 Vale Podríamos meter A Yuna En el equipo Para perder El nivel 200 Porque Yuna Tiene Esna Y te cura La petrificación En caso De que te petrifique El tío este Podríamos meterla Sí No es mala idea Meter a Yuna Además tiene FR Y BT Claro La BT No está subida Pero A BT Más Pero TNR La tiene Noche 54 54 ¡Fuera Amorraya! 30 por ahí Dale yes 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 56 Ya Venga Queda 4 Nibiritos Trabajito costó Que salga Que salga esta Por Dios Ahora De este tío Todas que tú quieras ¿Eh? Me cago la leche Más a nivel De hacer la puta Le doy a este tío Con algo Que cansino Probilidad mis cojones ¿Sabes? Yes 58 58 Venga vamos Vamos a un nivel Y un cuarto Bueno Y una mijita De otro Venga Venga Ya estamos En el último Nivel Bajo Verano Raya Ah ya está Mira Vale Tenemos la FR De esta mujer Subida A la Máxima Toma ya Tío Que bien Yuna está a tope ¿Eh? Mucheta a Yuna Gente Súper contento Por eso Lo que no sé Si hemos Habría que terminar De subir A la armadura Yuna Y la F La BT También Tiene que ser Pues tiene la BT Normal No la tiene más ¿No? Es que la BT De Yuna Es una de las primeras Que me tocaron Tiene que estar Por ahí abajo Bueno Y esta vez No está subida Tío Tiene Tiene el lingote El libro dado Por lo que veo Lo que no tiene Es el otro Vale Bueno Podemos Chetar a Yuna Del todo Si queremos También Vamos a chetar A este A ver Que arma Vamos a empezar A chetar De nuestro amigo Astos Porque ya con Yuna Entre comillas Hemos acabado Astos Vamos a empezar Por la Si empiezo Con la FR Me quito Todo ya De encima ¿No? Vamos a empezar Por la FR Chicos La más coñazo Vaya que va a comerse Casi toda la Toda la La morralla Así las otras armas Las subo más rápido Pues esto se va a comer Toda la morralla Y no va a llegar A nivel 50 Ni de coño No No Si 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 liability Lo L Lo 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 Es Lo Lo vale ya va a quedar no menos morra ya 539 casi tenemos el máximo y ha quitado 400 de morra ya sabes 25, 6, 7, 8, 9 y 10 la tontería casi estamos a la mitad de nivel solo con morra ya como dio este tío ahora mismo de verdad porque perdió un montón de tiradas con las mierdas de LD del tío este que asco tío mira otra y otra ha tocado como 5 veces la LD o 6 del tonto este que asco, 7, 8, 9, 10 y hemos llegado a la mitad al 25 vamos a llegar ahora mismo en cuanto se le da un par de piezas ya está, 25 queda la mitad para terminar de subir el arma de este señor pero ya no queda tanta morra ya o sea no va a llegar a a nivel 50 no vamos a llegar me voy a quedar a lo mejor en el 30 y pocos dudo mucho que lleguemos al 40 con lo que queda de morra ya más o menos me tengo que dar en 200 y pico pero tenemos que tener en cuenta que si quitamos la morra ya y sumamos también todo esto amarillo que también hay que quitar que hay más de por lo menos 40 piezas amarillas ahí así que la diferencia es brutal y estoy dando lo que no estoy dando ¿dónde está la...? ahora sí veis que hay un montón de amarillo y eso cuenta también aquí en la esta no falta tanto lo que quiero decir de morra ya por quitar como amarillo que hay ya no creo que quede mucho ya gente es una pena que no me haya salido la BT con todas las veces que he tirado que pena que no me haya salido la BT me haya salido la BT de astas hubiese molado un montón pero mucho, mucho esta ya la FR de Yuna es para venderla, esa esta es de las primeras tiradas que hicimos pues está ahí el arma de... sí no queda ya morra ya, eh creo que esta es la última vez ya porque esta, el personaje que está aquí en la matrileón esta es la tirada al banner este que la he tirado todos los días gratis pues esa así que lo que queda aquí es lo que ya son las tiradas la morra ya esta es lo que hay en las tiradas de ese banner en concreto ergo queda nada ya de morra ya mira esta es la FR que os decía que tocó ¿ves? repetida y la otra es la de esta mujer ¿ves? estas son las dos que tocaron en la misma tirada que os dije ¿ves? pues estos dos que creo que son Brex voy a mirar pero creo que sí lo que pasa es que no da es un señor para que lo vierais básicamente no termina la morra ya que lo que queda es nada estas son estas morrallas de los días anteriores que he tirado ya ya está mira ya ni más sabía yo se acabó la morra ya pues nada hay que empezar a tirar de frutitas así que vamos allá toma vale la FR de este hombre está ya medio subida bien guay va esta está vamos a la siguiente la siguiente va a ser pues mira la de la de 35 la dar es dar es war ¿no? ¿verdad? sí que como podéis ver tengo el Brex completo así que genial una cosa menos vamos a subirlo entero toco así ala ala yes yes y yes ya vamos rápido ya que hasta la morralla ya lo que me queda es rápido que esta la vamos a vender ¿vale? porque esta ya no me la voy a quedar quitamos el candado ahora quiero vender vamos a subir ahora la de 15 por ejemplo que está aquí que lo mismo tenemos el Brex completo por lo que me ahorro las estas y tiramos de esto yes y yes vamos a vender también tampoco me la quiero quedar vamos a subir ahora la X por ejemplo que también tenemos los 3 Brex esta sí que me la quedo esta sí que era con el candadito vale y terminamos de subirle la LD que ha costado la puta vida la madre que lo parió me ha costado subir esta cojones madre mía esta sí que hay que darle 12 de estos vale LD subida vale gente pero ya tenemos el personaje subido a excepción de terminar de subir la X y la FR claro y conseguir la MT en caso de que pudiera pues a esto se está me queda toda esta borralla que tengo que vender todo esto y venderlo y tirarlo de la basura todo lo que sí que vamos a hacer es buscar estos dos personajes Final Fantasy 7 y 13 vamos a empezar por el 7 vale bueno espérate Final Fantasy 7 esta mujer la tengo entera subida la FR ¿no? de Jess no parece que no a ver Final Fantasy 7 esta mujer la FR estaba ahí efectivamente es un break así que bienvenida seas es y de Sara igual también será un break Final Fantasy 13 sería correcto también es un break como modificador y tengo una de 35 de estas mierdas ahí no sé por qué ¡Hala! pues otro personaje ahí de tope pues ya estaría esto bien 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 lo que significa que tenemos que vender toda esta porquería que tenemos aquí que por cierto la LD de este tío la vendemos con lo que trabajito que ha costado la voy a vender ¿sabes? la trabajito que ha costado macho vamos a vender todo lo que me sobra ¿vale? porque esto está ahí cogiendo sitio y no me interesa que coja sitio y vamos a vender todo esto fuera 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 las 800.000 LDs de este hombre que asco dan fuera 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 toda la basura todo estoy muy loco fuera fuera las FR las venderemos ahora voy a quitar primero el lado amarillo ¿vale? para donde por culo pues mira justo ah pues puedo vender también la FR a ver me queda uno solo justo para venderla a esta de Yuna vamos a venderla ala no 58 de estas por lo que he recuperado los 12 que he gastado y he ganado pues bastantes 40 y tantas hemos ganado 46 hemos ganado 46 y una de estas vale no hemos esta en la LD 35 y la de 15 no no hemos perdido nada la FR esa vale ya estaría en inglés yes que si coño que me de vendas todo pesado listo ya está ahora pues mira que bien me quedan cuatro de estas para poder subir una una FR al máximo gente aunque con estas ocho puedo subir la FR de este porque tiene un break manda aquí logros no es un logro fantasma vale pues ya estaría gente lo que me quedaría sería chetar yuna está ya cheta yuna podemos terminar de cheta la yuna gente y meterla para esperar el nivel 200 además como tiene la FR el máximo ya podemos repetir la FR de ella todas las veces que queramos bueno dos veces lo que no tenemos dos lingotes de BTS ¿no? uno tengo tío es que le faltan dos lingotes yuna solo dos y podemos subir hacer la BT más de yuna y tenemos a yuna ya rota del todo también tendría que subirle la armadura solo y la BT ya está y tendríamos a yuna rotísima aunque claro habría que mirar yuna también habría que mirarle esto porque si no tiene el camino abierto entonces no está trancheta como nos gustaría que esté besta 4 pero no tiene el camino no tiene el camino nuevo aunque el chete ayuna el camino de aquí no está ¿ves? aunque el ht no va a servir de mucho y si chetamos a esto lo puedo chetar pero no tengo la no tengo la BT gente va a faltar la fuerza de la BT aunque bueno con la FR y eso tampoco voy a ser malo a ver pues una pelea a nivel 200 me valdría chetamos a estos y lo probamos vamos a chetar a estos va venga vamos a comprar la armadura mierda y la buena primero la mierda y la esta no puedo hasta que no chete la mierda y la otra igual hasta que no chete las otras zonas las puedo comprar vamos a chetar esto es gente me hace ilusión va y lo probamos en batalla y eso con el Final Fantasy 0 y así sale del tirón todo de él ¿veis? que sí que sí que sí de hecho esto mejor me sobra ¿no? yes yes vale esto estaría vamos a comprar la otra armadura y luego la otra armadura el bloom también claro perfecto perfecto ya tenemos que hacer el libro bueno aunque es chetarle también la hexa que puedo hacer que no no veas a ver tenemos que hacer esto sí o sí por la armadura tocha de él el libro rojo ya lo tengo los lingotes rojos no necesito dos el libro azul lo tenemos lo que no tenemos son los lingotes azules esto está esto está me faltan dos lingotes tres de estos que ahora cuando compre la armadura lo hacemos mete como que no y esto tengo los ocho justos así que esto estaría ya o sea lo tenemos todo vale vamos a chetarle la otra armadura le damos el libro y es y es y es todo sí que sí que sí que sí que sí no que sí que sí le damos ahora las tres estas como siempre ya sabéis las tres lingotes tochetamos yes yes ya tenemos las dos armaduras del tochas bueno tochilla la tochilla esta es la tochilla ahora falta la armadura tocha tocha que es la que voy a comprar ahora mismo el libro ya lo tengo y necesito cuarenta de esto era no sé como son cinco diez quince de ocho va refinamos los dos lingotes no se los puede olvidar vamos estos dos por favor yes 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 no se los puede armadura tocha y ahora le damos el libro y lo demás ya sabéis el libro otra vez ya lo ha dado la embolia esto ya gracias yes yes que sí pesado vale le damos otra vez que sí que sí dale la otra que sí dale dale los tres lingotes y ahora meteme el sablazo aquí porque esto lo va a ver oh mil ochenta y cuatro dios yes yes venga tenemos la armadura tocha de astos farmeada y subirte al máximo hemos acabado con las armaduras ahora solo falta el tema de las armas vamos aquí y vamos a vale falta si cero y tenemos la esta es la ld no esta es la fr perdón la ex y fr que es lo que tengo que subir no eh si vale vamos a empezar con la ex si me lo quito de encima toma el lingote el libro dame el lingote yes yes que sí que sí que sí pero no te emboliques tío gracias eh a la vez que sí toma tus tres lingotes y toma tu mierda de la buena yes yes pues esto estaría y ya me queda para terminar de chetar este hombre lo que vienen siendo las armas y armaduras aparte de la beta que no la tenemos subirle la FR gente terminar de subirle la FR que como poder podemos porque solo tengo que darle esto que es justo lo que necesita para subirla ¿veis? y subirla de neva venga FR este hombre subida me falta la BT pero bueno además tenemos el personaje para poder usarlo mediamente bien va esto está bien el bloom no se puede olvidar el bloom el bloom ya tenemos cheto este tío y aquí aquí no tenemos que entrar para nada más ya porque ya hemos terminado con él bueno solo artefactos de él faltaría en todo caso que lo darán en el evento precisamente que estamos jugando pero bueno y ahora viene la parte divertida gente creo que tengo puntos de invocación para subirle todas las invocaciones pero no os aseguro tiene cero todo tengo justo justo para subir al personaje justo eh vamos a subirlo a ver venga empezamos con IFRID no hay que hacer antes esto ¿no? le damos y sería 4, 5, 7 vamos allá 4 estamos chetando al personaje 100% básicamente por eso estoy tardando tanto 5 y 7 si va igual lo mismo 4, 5, 7 4 5 7 y 7 vamos lo mismo lo mismo 4 5 y 7 le damos ahora a nuestro amigo y querido Leviathan que como siempre es 4, 5, 6 4 5 y 6 los hermanos son 4, 5, 7 como siempre tomé no hay muchos cambios en este tío, en las invocaciones hemos dicho 4 5 y 7 eolo 4, 5, 6 también como siempre 4 5 y 6 vamos a diablo 4 4, 5, 6 diablo también 5 y 6 bueno nos quedan los 3 últimos vamos al inamovible que como siempre pues es inamovible osea es misma configuración de siempre 4, 5, 6 me refiero no falla no falla que no falla el diablo 4 5 5 vale vale y las dos últimas son las que cambian vale el cambio de este hombre en las invocaciones están estos dos Odin sería 4, 6, 7 vale cuidado vale 4 6 7 6 7 vale cuidado aquí que también bajamos también tiene cambio sería 3 4 6 3 4 3 sería 4 y por último el 6 7 6 y ya con esto tenemos la maestría total de invocaciones de astros una cosa menos este tío ya estaría maestría en todo y ahora le queda la maestría en su cristal personal que vamos a hacer así y deberíamos de tener acceso a todo en teoría porque está subida la FR y todo y la BT no cuenta para esto así que que algún día pondrán a lo mejor un camino más aquí arriba y será el de la BT en caso de que lo pongan o alguna otra arma nueva que metan pues con esto cuando acabe ya sólo nos queda subirle la bolita azul y ya estaría 100% subido este hombre a falta de la BT que me falta claro cuando la consiga sólo habría que subir la BT y ya está sea ahora o sea una próxima vez que salga porque ahora no voy a tirar más a albana así que ya la BT como que no la voy a conseguir vaya tío con las embolias gracias deberíamos de tener 179 como que 154 porque como que no porque que me falta maestría 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 me falta algo me falta tercera maestría está en la cuarta perdona aquí que me falta aquí que es esto ah hostia subir el cristal es verdad no me acuerdo del cristal y el nivel que susto digo yo hostia digo no me digas que me he quedado he vendido un arma sin querer y no la he subido o algo me he acojonado digo hostia el cristal gente el cristal lo que falta es esto es que subir el cristal del 90 madre mia que susto cojones bueno el cristal y el nivel claro hostia tío que susto malado el juego de los cojones te lo juro de nuevo esperaba tu hastos hijo mio toma anda sube el cristal al maxi ay por dios con las que le he pasado al juego este con las embolias tío sube si sube 90 estupendo pero ahora si que si podemos subir el caminito que le faltaba y el nivel hay que subirse lo sube subir también antes que se me olvide nivel primero hasta que se me olvide que se me va a olvidar mejor no? tengo mil y pico ahí tío vale el 90 me tienen que dar ahora ranking dos niveles de ranking este es el ranking máximo que hay ahora en el juego vale? 1531 vale? es el máximo ranking vale y ahora ya si que si puedo terminar de subir el caminito que faltaba el que me ha asustado que digo ostia como puede ser que no este completo pues es hacemos ahora se abre el candadito a este y ahora ya puedo hacer así tranquilamente y ahora si que exista 100% ostias maestría a esta gracias 153 153 está todo vale ya está pues ya estaría lo único que me queda para terminar de chetar a Astos es subirle la bolita azul esto el forenance forenance le subo esto y ya está listo para lo que haga falta a falta de conseguir la BT y subirse la que es lo único que le quedaría listo ah este señor está listo para lo que venga habría que conseguir los artefactos también pero bueno me han dado aquí algo o el logro fantasma otra vez no será por lo mejor por el ranking diamantes por el ranking o la gente que habrá conseguido algunito ah vale no esto los 10 de estos por haber subido al 90 de cristal a Astos los 10 núcleos es verdad dame mis 10 núcleos que por cierto si juego la pelea a nivel 200 y me la paso con Astos me dan 5 más por lo que me voy a poner con 110 estaríamos a 40 núcleos de subir otra última TNV vale ya estaríamos chicos llegamos una o casi dos horas de capítulo eh casi dos horas tío pero bueno vale la pena ¿no? hemos chetado aquí a tope para una vez que tenéis un capítulo de esta serie ¿no? el de mañana será cortito será enseñar todo lo que esté por llegar en la actualización de agosto y poco más ¿vale? vale ahora que tenemos a Astos vamos a probarlo ¿no? antes de acabar ¿no? ok si ¿no? vamos a probarlo tío está feo irse sin probarlo ¿no? a ver voy a quitar a Jack y a metan a Astos ya que Astos está más cheto que Jack aunque Jack tiene el ABT claro pero venga tío tan difícil no es poner un arma y no que venga pero lo bueno es que este tío puede repetir la FR las dos veces y el otro tío también entonces es que está ahí ya pero Rubicaba también está Rubicante no Rubicante pero Rubicante tiene cheto todo menos la FR ¿verdad? perdón la BT ¿no? correcto la única diferencia que hay con este y Rubicante es que Rubicante tiene la BT pero no tiene subida entera no tiene la BT más y este no tiene BT es la única diferencia que hay vale ¿tú qué armas? te voy a poner la armatocha ¿no? ¿por qué no? que quieras que no te suba estadísticas lo que te falta de la BT te lo voy a dar esto y le faltan obviamente los artefactos chicos que no te voy a comprar aquí hasta que no me saque puntos en el evento este en cuestión para poder comprar los artefactos pues estamos así vale yo creo que con estos tres debería poder pasármelo ¿no? gente vamos a ver que tal es Astos porque no uso nunca así que es nuevo hay que matar primero al al tonto el otro al que petrifica hay que centrarse en el chicos quizá debería meter a Yuna y quitar a esta mujer y meter a Yuna terminar de subir a Yuna ¿sabes lo que decir? la FR y tal y así tendría tres personajes con FR que la podemos usar todas las veces que quieran y aparte Yuna nos puede quitar la petrificación o más mal y este tío no tiene subida la bolita azul tío debería subirle la bolita azul la verdad bueno vamos a probar así a ver que tal se nos da y ya está debería subirle la bolita azul a este para que haga más daño con la FR a ver hay la lia en verdad la lia aquí tengo que subirle esto tío vale a ver como es el personaje nuevo vale le falta la BTE pero el resto lo tenemos todos subido 100% así que vale marcamos al bicho este asqueroso primero y matamos a este que petrifica tío empezamos con este hombre que obviamente va a hacer la AF no 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 vale esta mujer obviamente va a hacer la EX al tonto que petrifica al tonto que petrifica a ver Astos chicos le toca a Astos vamos a ver como la FR de Astos primero que nada o le meto este ataque y luego le meto la FR chicos me sigue tocando es que si le meto esto no y luego hago la FR y me vuelvo a tocar verdad si no recuerdo mal bueno vamos a meterle primero este el Dark Glory a ver Dark Glory a ver dos dos no genial un poquito bastante eh madre mía bastante guay eh este no la verdad que tenemos esto más daño vamos a hacer la FR no no me toca de nuevo que pena pensaba que si tengo más ahí abajo de ataques gratuitos el otro ataque que acabamos de hacer bueno saberlo vamos a ver voy a hacer esto para ganar un poquito más de esto que me traerá la FR y hacer más daño a ver si matamos a este porque luego va a atacar el primero y me va a petrificar lo sabéis no a ver viene me hace ilusión vale vale FR de este hombre a ver si a ver como es si cuanta vida quita hasta el 49% ostia con Kefka jaja no me lo esperaba tío a ver a ver hola como que han hecho una mini explosión no han dicho esto no hay que hacerlo mejor no y han repetido la explosión más tocha no está mal y le ha subido esto una barbaridad este número no sé para qué es pero tiene pinta de hacer mucho daño cuando hago cualquier ataque ahora menos mal que ha esquivado la petrificación tío menos mal cuidado que este nos va a reventar menos mal que esquivamos menos mal que tenía esta mujer porque fíjate la vida que nos hubiera quitado eh nos hubiese quitado nos hubiese quitado nos hubiese instakill prácticamente bueno no pues tiene diez mil tengo el típico mil no voy a quedar vivo porque me voy a quitar media vida y le toca a esta mujer que va a hacer del tirón yo diría que este hombre el detonator tenía que haber hecho el Seymour pero bueno el detonator quita bastante también tenía que haber hecho el Seymour tío así como lo mejor lo hemos ganado ya y ahora ya para acabar pues le toca a este hombre que va a repetir la FR y hemos ganado en teoría ¿no? si marco a este hombre y hago así hemos ganado ¿verdad? bueno no está mal no hemos tardado tanto empezando la batalla esta vez ah esto os mola lo que pasa que el número ese que tiene en la cabeza imagino que le aumentará un montón el daño si hago cualquier otro ataque luego no me ha ganado ¿eh? bueno pero ha sido mucho más rápido que antes lo habéis visto ¿no? ya puedo farmear este evento más o menos es cierto que a lo mejor no podía hacerlo más rápido pero que no pasa nada en lugar de a lo mejor hacerlo cinco veces volaré cuatro veces por cada libro del por tres y ya está esto es lo que nos interesa para terminar de chitar bastos comprar artefactos de él y subírselos y si subo la si subo la bolita azul del este de rubicante yo creo que ya me he pasado la pena mucho más fácil vamos a comprar esto un momento artefactos ya me he pasado astos dame treinta vamos a ver si podemos sacar las cuatro cosas de él si las equipamos y eso vamos a subir la bolita azul a rubicante gente me ha gastar los 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 dinero aquí porque lo tengo sin subir no sé por qué cuando un personaje lo tengo todo completo solo me falta subir el abt a bt más y ya está no del 5 del 4 del 4 del 5 no del 4 puede ser del 4 o si no era del 4 era del 5 del 4 sí que no sé por qué no tengo subido lo de este hombre tío vale esto un montón de esto esto va a hacer mucho más daño tú y debería conseguir los artefactos también de él ahora que lo estoy pensando de rubicante porque creo que de él no tengo artefactos tampoco a ver si me da las cuatro habilidades a la primera al menos dos de dos estrellas juntas en un solo de esos sería lo suyo basura pero esto pero de dos estrellas ahora tenemos una de dos al menos basura perfecta perfecta gente perfecta ahora ya si me ha dado las otras dos habilidades también así sueltas ya estaría no da igual nada el barzo de la que tenemos aquí nada el zoom se grabó de nada el bodyguard aquí hay una distinta pero claro es de una estrella organic faltaría una más que ni la hemos visto ni me ha salido pero bueno tenemos una perfecta gente tenemos una perfecta tío esta aquí que por alguna razón me la pone para tirarla afuera sabes rollo mira esto lo puedes tirar a la basura no la quieres no tío por esto que es lo que voy a querer ojalá como me voy a querer esto tío esta es tonto o que y este también lo quiero bueno este no porque tiene aquí este que tiene ataque y este por este que tiene defensa pero tiene ataque y de dos estrellas venga yes repetimos de nuevo esto porque hay que buscar las otras dos a ver basura vale pero ya esa la tenemos esta es la otra que nos había salido ya la tenemos y aquí también la tenemos los dos chicos tenemos esta y esta ya está pues lo tenemos lo tenemos lo tenemos tenemos el dark slash de dos estrellas y el organic este además con ataque que bien y esta con otra que bueno de una estrella pero bueno está bien y es si si claro que quiero cambiar cosas como bueno querer cambiar cosas esta la necesito ya fuera esta mira de hecho no coge esta mejor porque la va a sacar es lo mismo pero le metemos la de dos estrellas estas esta es la otra la organic que esta si que la vamos a cambiar por esta y ya tenemos todas las que necesitamos ya no hay nada más realmente porque ya al margen de meter otro de estos a lo mejor así ya está bien ¿no? porque el board guard lo tenemos con ataque que esta no está mal pero bueno meteríamos esta y esta el zulsir guard y luego meteríamos las dos que vamos a meter o sea esta la metemos y luego estas dos que vamos a meter el dark slash y el organic que son las otras dos habilidades ya estaría yes pues hemos acabado con astos ahora si que si gente hemos acabado con astos tío vale vamos a mirar que yo creo que no pero voy a mirar por si acaso rubicante me da que no tengo artefactos de verdad o si vale tengo pero no los he usado ni de coña verdad a ver que sale basurilla basurilla buena ne basura basura vale buena y ahora otra que tenga las dos juntas y sería increíble nada a ver y oye no tengo ninguna aquí de dos estas no no vale bueno mira me ha puesto las cosas bien bueno esta la podemos cambiar por esta bueno tenemos dos tenemos la blizzara esta absorb blizzara de dos estrellas y la otra que tenemos es esta la firaga poa y ahora nos faltaría la warrior de dos estrellas esta y la de vale la otra warrior absorb esta brick boost también ya tenemos este y tenemos esta pues me falta bueno tiene que haber dos juntas tío tiene que haber es que ahí tenemos el problema que tiene que haber dos juntas tío si no hay dos juntas de dos estrellas distintas obviamente no podemos terminar de chitar a este hombre vamos a comprar artefactos de este tío que tengo puntos y hemos terminado de chitar a rubicante eva y ya yo ahora ya me pongo fuera de cámara a farmar esto que va a ser mucho más fácil ahora que tenemos la bolita azul de este hombre y los artefactos también que tampoco se van a notar mucho los artefactos pero quieras que no ayudan sabes al menos un poquito a comprar 20 vamos a probar suerte a ver si terminamos de chitar a este tenemos que mirar también los artefactos de ayuno la verdad a ver qué suerte hemos tenido necesito dos de dos estrellas juntitas basura 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 qué pasa tío se han quitado las de dos estrellas no hay o qué vaya mierda nada nada bueno aquí tenemos dos juntas pero tenía que haber sido esta de dos estrellas también vaya mierda joder un montón de mierda me ha salido aquí lo que voy a hacer es meter esta que por lo menos tiene dos cosas interesantes juntas ya estaría si es que lo demás ya le va a ver si ahora si tenemos más suerte macho porque joder basura vale ya teníamos esa nada nada falta una estrella nada buena pues nada útil creo yo ¿no? o si espérate que a lo mejor si que tenemos esto espérate, 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 espérate que a lo mejor si a ver a ver tenemos el break boost no tengo aquí de dos estrellas ninguna ¿no? no pero aquí tenemos warrior flame y break boost vale 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 quitamos este por este no este no si si este por este ebre pusto esta molestaje de dos estrellas el absorción no ha cambiado, no, este mejor no este tira al menos este mejor ok, vale eso está, eso está y aquí arriba tenemos el Farida Powa que esta está ya por aquí, aquí está entonces tenemos, hemos dicho una de dos estrellas que es esta, Farida Powa el absorción Blizzard, que está aquí en separado luego tenemos aquí el Warrior Flame que esta no la tengo yo de dos estrellas ni de coña a ver, no, si mmm, no es el absorción el que, esta es la que yo pensaba que podíamos hacer en otro caso no el Warrior Frame es que el Warrior Flame Farida absorción de una estrella que sería este no vale, no no, no sale lo que yo quería, gente mmm, pero vale, así se queda es que digo, a lo mejor entre los tres tengo dos de dos estrellas y la de en medio vale tengo la tercera de dos estrellas y una de una estrella y en las otras dos que he puesto una de ellas que sea de la esa que me falta de una estrella entonces suman las dos estrellas por separado y serían dos estrellas pero no, no hay que seguir comprando los artefactos y volver a hacer esto, gente coñazo, eh menudo coñazo habría que mirar Yuna también la verdad vamos a terminar con este voy a comprar otros 20 vamos a probar vamos a acabar ya, eh Matillo, termine con este, hombre con los cambios que acabamos de hacer debería de poder pasarme sin problema la de nivel 200 mucho más fácil y más rápido que antes gracias a los artefactos y a y haberle subido este que me la bolita azul venga, va dame una de dos estrellas doble tío, por favor te lo pido ese coleguita anda basura 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 esto pero dos tío de manera joder tenemos otra vez el mismo de lo de antes de la absorción y el break boost bueno, el break boost no estaba antes, ¿no? tenemos aquí absorción bueno, el warrior flame está el warrior flame no la tengo de dos estrellas ¿no? según veo no, no tengo warrior flame de dos estrellas tío puedo poner esta y warrior flame de una estrella no valdría, ¿no? no, no, no no valdría hostia, no tengo el warrior flame de dos estrellas no lo tenemos hay que sacarlo a ver, ahora sí que sí me da, tío dame de dos poderos mira, ahí está warrior flame que os decía que necesitamos ya está pero necesito de dos estrellas dos, tío esto pero dos estrellas hostias nada más no se los cojo desde el juego a ver, tenemos hemos dicho a ver, a ver porque aquí creo que y ahora sí que sí tenemos el warrior flame que lo he visto que está de dos estrellas en la primera mira esta con esta tenemos warrior flame de dos estrellas sería una habilidad después tendríamos el farigo a power sería dos y absorción brisas de una estrella esa sería la tercera y la cuarta que tenemos que poner es el break boost ¿verdad? el warrior flame dos estrellas puesto esto se pone tal cual warrior flame dos estrellas se pone fariga war sería la segunda de dos estrellas faltaría el break boost este de dos estrellas que está puesto y luego tendría la absorción iría con el break boost y aquí estaría el otro exorcio en una estrella y una estrella en dos por lo que ya tendríamos lo tendríamos no tendríamos la de dos estrellas como tal pero como tenemos aquí de una y luego otra de una aquí se suman y es de dos estrellas ¿no? el gol lo tenemos ¿no? creo yo por lo que ya estaría si nos venimos a este hombre le ponemos el warrior flame más el ataque y luego le ponemos el break boost más el absorción de una estrella y ahora le ponemos aquí el fariga power y el absorción de una estrella por lo que este absorción y esta absorción serían de dos estrellas ¿no? sería lo mismo ¿verdad? por lo que ya estaría tendríamos las cuatro habilidades puestas de dos estrellas todas habría que sacarla de dos también pero bueno eso sí me pondría yo fuera de cámara en todo caso gente esto sí que vamos a sacar aprovechando a colocarle sus habilidades que es estas dos la organic darth y ¿cuál es la otra? el slash ¿no? el dar slash como este está ya perfecto pues ya estaría gente ahora sí que sí la pelea a nivel 200 debería pasármela bastante más fácil y rápida que antes sobre todo yo digo por haber subido la bolita azul al otro porque va a hacer mucho más daño con su EFR pero mucho más se va a andar una barbaridad hacemos la última para que la veáis aunque se alargue un poquito más esto vale vamos a hacerlo pues venga sigo pensando que debería de meter a a Yuna aquí que también tiene la FR y tal pues esta no tiene ni FR ni BT no lo recuerdo lo bueno que tiene lo de esquivar claro eso sí que sí vamos a probar a ver si ahora me la paso igual de rápido o más que antes debería ser más porque ya digo el otro le hemos subido la bolita azul por lo que va a subir estadísticamente ha subido un montón el Rubicante pues lo hemos subido esto que antes lo tenía cero y esto lo ha subido las estadísticas un montón así que ahora va a hacer mucho más daño que antes Ergo debería de notarse un montón cuando haga la FR si no me lo petrifican nada más empezar puede ser claro venga la última de hoy ya acabamos tío llevo dos horas y pico capítulo dos horas y once tío capitulazo largo de cojones creo que es uno de los más largos que hemos hecho de esta serie vale marcamos primero al que petrifica que este es el peligroso aquí venga FR dale caña a ver ahora el daño ahora debería bajar más a ver debería hacer más daño que antes a ver a ver se quedaban en el 80 y poco a ver cuántos se quedan ahora creo que el de la derecha se quedaba en el 87 o así efectivamente se ha quedado el 81 los dos al 81 ha bajado un poquito no creo yo no estoy seguro vale le toca a esta mujer que va a hacerlo de siempre la ex esta vez vamos a hacer directamente a la FR con Astos vale pues quiero ver qué coño es el número ese negro que se le sube en la cabeza que me imagino que estará ligado a sus ataques para hacer más daño y eso o tendrá algún tipo de barrera o de contraataque o algo de eso vamos bien está en mitad de vida ya en tres ataques en tres ataques nos hemos dejado mitad de vida o sea vamos rápido y ahora lo atacamos de nuevo nosotros mira que bien este hace contraataque genial pues así vamos rápido le sube la bolita al 15 ahí toca esta mujer es el momento de hacer a nuestro amigo Seymour ahora el ataque completo si completo y le baja la vida una barbaridad claro si es que está rotísimo Seymour tío y con un 215% más de ataque ya ves se llevamos bastante más rápido que antes ya están muertos y todavía no he hecho ni la segunda tanda de ataque antes tuve que hacer los otros la segunda tanda o sea que llevamos mucho más rápido que antes hemos conseguido chetar más a los personajes de los que estaban en la pelea anterior casi hemos ganado es que ya con el siguiente ataque de Axtos con la BT con la FR de Axtos que voy a hacer ahora hemos ganado ya deduzco se hago así y hemos ganado ¿verdad? jugamos muchísimo más rápido que antes hemos adelantado como 3 o 4 turnos a comparar con la pelea anterior lo cual está muy bien correcto hemos ganado si, si vale pues ya estoy contento ya estoy bien porque ahora ya puedo farmearme este evento tranquilamente medianamente rápido que es lo que quiero es lo que quería vamos perfecto pues ya está gente lo vamos a dejar aquí ya digo porque ya vamos con la tontería dos horas y cuarto vaya capítulo largo siento que haya sido tan largo gente pero bueno hemos visto como se cheta un personaje literalmente de cero hasta el tope de gama solo le faltaría la BT que no nos ha tocado que de hecho solo me tiene que tocar subirla y ya está no te va a hacer nada más el personaje está 100% subido ya y a falta de BT puedo decir y poco más habéis visto como se consigue un poco de los artefactos y demás y bueno habéis visto que se pasa bien el personaje mola el personaje no está mal además sus ataques se atacan a todos lo cual le va a estar bastante bien la verdad y poco más que decir excepto que me ha quedado yo aquí farmeando esto voy a mirar los artefactos de yuna a ver si lo tengo por si acaso los compro y también lo consigo voy a intentar sacar la de rubicante que me da cosita que no esté de dos estrellas voy a intentar otra vez ahora yo fuera de cámara y poco más gente dicho esto pues nos vemos mañana con el capítulo que os enseñaré el tema de la siguiente actualización del live stream vale que para mí sea esta noche para vosotros fue ayer pero a mí sea esta noche y mañana en el capítulo de mañana veréis pues todo lo que vaya a meter ahora en agosto y ya ha pasado nos pasamos en la historia vale dicho esto por nada muchas de todos y de este capítulo de 700 y algo de disidia formación de promesión de suscribir a este capítulo pues continuamos de caña a ver hasta el próximo adiós chicas